Radio Lenguerque celebra este sábado 30 años al aire. Será en el Coliseo Misael Pastrana Borrero a partir de las 7 de la noche. Entrada libre. Diviértase en familia. Será una noche inolvidable. Artistas invitados. Jesús el Chucho Sanabria y su show norteño. O Barbiloria y los Balleratos de Rafael Orozco. Álvaro Gualdrón lanza su nueva producción Rancheras y la música del despecho. Y a bailar al ritmo de... ¡Balari! Ven y diviértete junto a nosotros con el sonido de... Es para no perdérselo. Lenguerque. 30 años más cerca de nuestros oyentes. Tu estación favorita.